No nos protegen, nos están vigilando Pude callar y renunciar a mis ideas Sé como ellos, ser uno más, para integrarme en el sistema Otro borrero, pero cuando abrí los ojos Lo voy muy claro, te controla las un poco Manipulado, ven, oír, callar, sobedecer Lo siento, pero no me vais a convencer Y a vosotros, tampoco, ¿vale? No puedo estar entre las mentes tan dormidas Ya he tratado, porque si ahora Si te ha vencido la apatía, no vayas nada Pensa que tú eres tú mismo Y no juguete, si les dais protagonismo ¡Ya se fue que! Ven, oír, callar y obedecer Lo siento, pero no me vais a convencer ¡Hasta el techo! ¡A ver! ¡Yo! Haga lo que hagas, no me van a cambiar No te proteges, te están vigilando Diga lo que digas, no me van a cambiar Están en tu peli, que están en tu barrio Haga lo que hagas, no me van a callar Y tienes principios, sigue luchando Y ahora que digas, no me van a cambiar ¡Suscríbete! 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 Haga lo que hagas, no me van a callar No te protegen de estar vigilando, digan lo que digan, no me van a cambiar Están en tu peli, están en tu barrio, hagan lo que hagan, no me van a callar Si tienes principio sigue luchando, digan lo que digan, no me van a cambiar No te protegen, no me van a cambiar Sí señor, oye una cosa